También registrándose un incremento de 11% respecto al año pasado. Significan alrededor de unos 18.800 vehículos más. En el 2012 se registraron 128.496 vehículos hasta el momento, lo cual significa un incremento de casi 150.000, que da el 11% de incremento de vehículos respecto al año pasado. Eso es una buena noticia para nuestras costas de Barlovento, porque aquí los estábamos esperando con todos los servicios, y además eso es un incremento del turismo y del desarrollo en nuestras costas. Eso significa progreso para todos nuestros emprendedores, para todos quienes tienen sus pequeños negocios aquí, pero también significa mayor esfuerzo en términos de lo que ha sido el dispositivo de seguridad, y también queremos darle un saludo muy especial a todos nuestros funcionarios que están aquí desplegados, como siempre, sirviendo a nuestro pueblo mirandino. También tenemos que en la movilización de las costas siempre las dividimos en tres ejes, el eje de Higuerote, el de Río Chico y el de Machurucuto. Y como siempre, la mayor movilización se da hacia Higuerote, hasta el momento tenemos 361.212 personas, en el eje de Río Chico, 181.993, y hacia Machurucuto, Playa Pintada, 103.895 personas. Como les decía, sobre el desplazamiento por el resto del Estado, se han movilizado 376.003 vehículos hacia Oriente, y hacia Occidente, 1.334.939 vehículos.